Tiene la piel color rosa, ojos magenta, una nariz pequeña y puntiaguda y un cabello también rosa que se forma un par de coletas. Ella también tiene tres líneas negras debajo de ambos ojos, algunos creen que son pestañas, yo creo que son manchas de sus lágrimas. Su ropa consiste en un top magenta oscuro, manchas de color rosa intenso, pantalones cortos de color magenta hinchados, guantes de color rosa hasta la muñeca, medias blancas y un par de botitas hasta la rodilla color magenta. Ella es Espinel, su gema posee una forma de corazón al revés y se ubica justamente en el centro de su pecho. La primera vez que la vimos fue en el trailer de la película de Steven Universe, pero la primera vez que la conocimos y nos encariñamos con ella fue en la película de Steven Universe. Su personalidad es un poquito desquiciada, bueno nadie la puede culpar después de todo lo que tuvo que pasar. Más que nada se podría decir que es inestable emocionalmente, tiene cambios de humor inusuales, aunque es divertida, también es algo insegura y puede desanimarse a veces. Ahora vayamos a su historia. Si no has visto la película de Steven Universe, sal de aquí y corre a verla porque te va a encantar y saldrás de la película cantando como todos los que ya vimos la película. Ella era el juguete de diamante rosa, fue hecha específicamente para alegrarla mientras esperaba por su colonia en el jardín, o sea era su bufón, su muñequita que tenía para divertirse. Un día diamante azul y diamante amarillo le dieron una colonia rosa, el planeta tierra, Espinel estaba muy emocionada ya que era un nuevo lugar para jugar, sin embargo, diamante rosa ya se había empezado a aburrir de Espinel, entonces esta en su crueldad máxima le propuso un juego. Allí en el jardín debería esperar hasta que regresase, en pocas palabras, le dijo a Espinel que iban a jugar por así algo como encantados, quédate quieta aquí, ahorita regreso, pero pasaron 6.000 años y la mujer nunca regresó, abandonando hacia Espinel. Lo más triste de todo eso es que Espinel pensaba que quizás diamante no había regresado porque ella no estaba jugando bien el juego de quedarse quieta. Mucho, mucho más tarde. Steven desde el palacio lanza un comunicado que llega a todas las colonias y a todos los lugares donde alguna vez hubo una diamante. Este comunicado llegó al jardín donde estaba Espinel aguardando a su diamante rosa. Ella escuchó el comunicado y pasó lo que tenía que pasar, la mujer se enojó y explotó en rabia, ya que Rosa había conseguido nuevos amigos y la había dejado olvidada en el jardín. Así es como Espinel se dirige a la tierra con una hoz en mano, una máquina para envenenar y destruir el planeta buscando venganza por lo que le pasó hace 6.000 años. Preguntas que tengo, ¿de dónde sacó la hoz? ¿de dónde sacó la máquina con veneno para destruir a la tierna? Y sobre todo en Rosita, que eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Otra cosa que me llama mucho la atención es que esta mujer fue creada para ser un bufón, o sea, para una gema para divertirte y pasarla bien durante un momento. Sin embargo, siento que dio una mejor lucha que las que llegó a dar Jasper en su momento y recordemos que Jasper era una gema creada para la guerra. O sea, como que las diamantes se equivocaron al momento de darles qué hacer a las gemas, ya que esta mujer fue mucho más difícil determinarla que a Jasper. O sea, si hubieran entrenado un ejército de estas mujeres, la rebelión de la Crystal Genma habría terminado hace mucho tiempo. Sus habilidades son las clásicas de cualquier gema, como que puede pufearse y regenerarse, pero también puede estirar su cuerpo en algún tipo de elasticidad. O también podría llamarse un cambio de forma, pero en una versión mejorada. Ella utiliza esta habilidad para combatir contra Steven y las gemas, y esta habilidad la vuelve perfectamente escurridiza, o sea, la vieja es como un Terminator. Una curiosidad sobre su gema es de que es una piedra preciosa que se encuentra en su pecho y su forma es la de un corazón invertidos. Sin embargo, esto es después de que se entera que su diamante la dejó olvidada por ahí. Ahora algunas curiosidades sobre la tía Spinel. Su diseño, guantes y habilidades de estiramiento parecen basarse en los personajes de dibujos animados de la década de los 30. Su capacidad de elasticidad es algo similar a los poderes elásticos de Jake de Hora de Aventura, serie en donde Rebecca Sugar fue un storyboard. Su cabello es similar a las orejas de Mickey Mouse, quien lo hubiera notado, independientemente de la dirección que mire, siempre permanece a lo largo del entorno de su cabeza. O sea, a cualquier ángulo desde que mire a esta mujer, sus coletas permanecen igual. Sus poderes elásticos, más probablemente que en Jake, parece que se basan en Luffy de One Piece, ya que Rebecca Sugar declaró que es uno de sus animes favoritos. Su diseño también es similar a XJ9 o Jenny Wakeerman de la serie de Nickelodeon, la robot adolescente. Ella parece poseer una nave o quizás la modificó, la cual tiene una forma muy similar a la de los inyectores del planeta y que igual forma inyectan, pero en este caso veneno. Se desconoce cómo cambió su forma y adquirió su rejuvenecedor inyector en tan poco tiempo. O sea, literalmente, Steven te estaba hablando por aquí y por acá la vieja ya estaba llegando a la tierra. Rebecca Sugar dijo que lo que quería que la gente le quitara a la película y al arco del personaje de Spinel, era que está bien ser un trabajo en progreso, y eres tú quien debe querer cambiar y mejorar. Cerca del final de la película, las marcas que parecen lágrimas o rímel en su rostro, parecen haberse encogido, posiblemente en señal de un cambio. Su diseño y personalidad también recuerdan al personaje de DC Harley Quinn, sobre todo cuando tiene sus recuerdos y echa el cabello para atrás. ¡Uff! ¡Referencia! Y sobre todo con el tema de un bufón de la corte y una personalidad violenta y errática. Y hasta aquí la información de quién es Spinel. Si se me olvidó comentar algo, déjamelo en los comentarios. Asimismo, dale a like y comparte con tus amigos. Además, no olvides dejarme sobre qué otros personajes quieren que hable. De anime, de caricaturas, de algún cómic, incluso de algún videojuego. ¡Hasta un próximo video, Goldenes! ¡Suscríbete al canal!